Tía, hay una mosca, zorra, puta Bueno chavales, pues os voy a enseñar la mansión de Eretics Como veis, bueno, llevamos aquí tres días Y ya os contaré en un vídeo qué me ha pasado Cómo me ha pasado, si dejáis muchos likes Os lo cuento lo antes posible O sea, literalmente lo grabo y lo subo en tres o cuatro días Y nada, os voy a hacer un breve tour Porque esto es muy grande O sea, literalmente Es absurdo, se han pasado que flipas De cámara tengo al LoLeli ¿Se me ve? Hola Literalmente no uso moletas en mi vida Así que si me la pego o pasa algo extraño Pues no rayéis Ah, y nunca he hecho un vlog en mi vida, ¿vale? Lo digo como recargar para... Yo tampoco he grabado una en mi vida Os voy a enseñar un poco la entrada y todo el rollo Que es esta, como podéis ver La puerta es, pero, enorme Gigante, ¿eh? ¿Cómo? ¿Qué suena? ¿Qué es? ¿Qué suena? ¡No me miran eso! ¡Miran eso! Bueno, vamos a empezar por otro lado Porque me parece que hay drones en casa Vale, pues vamos a ir nuestra atrás Porque por esa puerta Yo no entro mal Porque, entiendo Están grandes Pues ahí pasa drones, tractores Vale, pues vamos a ir por las escaleras Cuidado, no te mates, por favor Ah, no os voy a decir Qué me pasó Pero voy a contar la historia Te lo juro que es que vais a llevar de la puta risa Ahí está la habitación de Pepe Mira Buah, está el Pepe ahí Vamos a ver si está Mira Se ve el cristal Buah Escúchame Escúchame Cuando Pepe ligue Nos ponemos desde aquí Se ve si... Se ve la cama, ¿eh? Sí, yo que sé Ahí está la piscina Que es donde estamos yendo ¿Tú crees que puedo bajar todo de una? No, hazme caso que no es buena idea No, no Uff 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 Increíble Y no sé, tío No sé qué deciros de la casa O sea, nos gusta un montón a todos Es la puta hostia Pero literalmente la puta hostia Y vais a ver un montón de cosas Una copa aquí Es buen amanecer, ¿eh? Desde aquí Muy bonito Eh, a ver Aunque en cabra no se vea mucho Come Pome la cabeza con el sol Uff Parece un... Buah Increíble, increíble Uff Bueno, seguimos Espera ahí por aquí Espera ahí un segundo, un segundo Vale, ya Está loco Pues por aquí está la piscina Que ya os he dicho No es Pepe Pepe Es Pepe ahí Saluda el vídeo, hombre Pepe Ah, que nos está grabando Gordo No sé qué decir Vale, que es para el gordo Vale ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué estás en muletas? Ah, eh... 25.000 likes y lo cuento Me parecen pocos, ¿eh? ¿Cómo? Básicamente ahí está la piscina Pero aquí hay un montón de césped Donde literalmente vamos a hacer un montón de locuras Tú imagínate La de cosas que podemos hacer aquí Y el bosque también, ¿eh? Muy grande Y vamos a hacer literalmente lo que queramos Y ahora seguramente vayamos a grabar fotos con la Catania y el bate Vamos a reventar unas sandías Yo prometo Ante Dios y la vida Que no voy a romper nada ¿Por qué te ríes? Te vas a reír Pero no, no, no No voy a romper nada Esta casa es para comportarse Y para pasarlo bien todo junto La casa está por dentro Muy grande y todo rollo Ya lo iré viendo en los demás vídeos Y si no, tenéis el canal de Betty Que creo que habrán hecho Lo viene siendo un plano general El tour de la casa Vamos a saludar a esta gente Y yo creo que ya sabría el vídeo ¿Y las habitaciones? No, no La mía no la voy a enseñar todavía Porque quiero prepararse Bueno Ya Pongo una foto de que De tu habitación, por favor Vamos a saludar a esta gente Para que veáis Con quienes estamos en la casa Para hacer con Llobe Y con Pepe No se callan Pero nunca se van a callar Hola, saluden al vídeo Vamos haciendo una batalla Vamos, como una batalla A ver Yo contigo Yo contigo Dale, dale Venga Estamos con Borwin Por métodos Pero ya ha dicho Tú tienes copyright la base No Ah, ok Yo diría que no Dale, yo primero Pez pardo cabrón Y tonto Que no tienes Un pelo de tonto Y esa cara Tan preciosa Yo sinceramente Te daría una rosa Una rosa Me llama a mí Cara preciosa Pero Marquis El otro día En la que te joyaste Era una jodidosa Pero tú que hablas De esa ¿A qué juegas? ¿Teclado ratón O de mando? Eso Eso no lo entienden O de mando O de mando El Marquis nos enteró Que vamos a pillar un Lambo Se lo explico yo Conduciéndome Llaman Fernando Es así Con Lambo Y yo con dos muletas Andando Cojo Y te saco Un videoclip Para mi Y bueno Si queréis saber Quien ha pasado por el al lado Que casi me revienta La cabeza con el drone Ha sido el señor Y bueno Ya os iré Comentando Y todo el rollo Por redes sociales Y todo Y todo el tema Que vamos a hacer Y tal Y nada más Si queréis saber Cómo me hice esto Y contaros un poquito De la historia ¿Cuántos likes eran Pepe? Muchísimos Vale 158 mil Vale Nos vemos en el siguiente vídeo Chavales Un beso a todos A ver un beso A ver cómo lo das